La cuarteta arbitral guatemalteca comandada por el mundialista Walter López será la encargada de impartir justicia en el juego de fogueo entre las elecciones de Estados Unidos y Costa Rica, pactado para el próximo 13 de octubre. El partido corresponde a la serie de encuentros programados en la fecha FIFA. Estadounidenses y ticos se medirán en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey. López fue nombrado por la Comisión Técnica de la CONCACAF, a pesar de los serios señalamientos que la Federación Costarricense de Fútbol ha realizado en los últimos meses por suponer la mala intención del referí guatemalteco en afectarlos. De hecho, el pasado mes de julio los directivos ticos enviaron una protesta al ente rector del fútbol regional en la que solicitaban que el referí nacional y su hermano Gerson no les volvieran a pitar ningún partido oficial o amistoso. Esto luego de que el guatemalteco fuera objeto de duras críticas tras dirigir el juego de cuartos de final entre Costa Rica y México en la Copa de Oro recién pasada. El central Chapin se hará acompañar de los asistentes René Ochoa y Juan Lemus. El cuarto árbitro será Jonathan Polanco.